¡Lamas quieren paz! ¡Rechazan la violencia! ¡Lamas quieren paz! ¡Rechazan la violencia! De esta manera, padres de familia, niños y maestros de la institución educativa 0250 marcharon por las principales calles en rechazo a los actos violentos que últimamente se registraron en Lamas, donde una de sus víctimas fue un niño de tan solo cuatro años de edad, alumno de dicho plantel. Como lo informamos, pandilleros intentaron atacar a pedradas al hermano mayor del pequeño, pero las piedras le cayeron a él ocasionándole traumatismo a lo encefalocraniano que lo dejó entre la vida y la muerte. Los ciudadanos llegaron hasta las instalaciones del Poder Judicial para reclamar a los jueces por la liberación de los presuntos responsables del hecho. ¡Lamas quieren paz! ¡Rechazan la violencia! 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 ¡Justicia para allá! 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 El papá del menor también estuvo presente en la marcha y señaló que aún su hijo se encuentra internado en el hospital de Trapoto. Estamos presentes acá al Poder Judicial, queremos que nos escuchen. Esta es una marcha pacífica que estamos organizando, la PAPA de la 250, con todos los integrantes de los papás, las instituciones, los niños, todas las instituciones de LAMAS, estamos presentes acá para pedir justicia hacia acá. Nosotros, ustedes se dan cuenta que esta es una marcha pacífica, una marcha en paz, en la cual nosotros buscamos que la población de LAMAS, o la ciudad de LAMAS, esté en paz. La verdad, señores, nosotros tenemos en honor, en la morada, tenemos ya un, la verdad, quedamos indignados todos nosotros con la inseguridad que existe en nuestra provincia de LAMAS. Una ciudad tan tranquila, una ciudad, la verdad, que merece mucho más que eso. Acá tenemos la presencia del papá. La verdad, señores del Poder Judicial, queremos que, así como ustedes ponen manos duras a todo tipo de violencia, también queremos que pongan manos duras a este tipo de actos que están sucediendo. Los jóvenes, los tan jóvenes que dicen, fanáticos, hinchas, ahorita están libres. Se han actuado frente a un niño, ¿cómo pueden actuar frente a un grande? Lo pueden hacer cualquier rato, cualquier momento. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Que en cualquier momento pueden hacer daño a otra persona. Una madre de familia dijo que el pequeño ya fue sometido a una operación a la cabeza, pero no está en buenas condiciones. Lo único que pedimos, señores fiscales, jueces, es que se haga justicia, porque los delincuentes, ¿qué más se les puede decir? Delincuentes, queremos que paguen por la acción que hicieron. Este niño es un niño inocente, que salió del jardín sano, feliz, trabajó toda la tarde feliz, para que vaya directo a su casa y le suceda esta desgracia. No es posible, señores jueces, fiscales, policías también. Les digo policías, ¿por qué? Porque cuando se les hace un llamado, cuando se ve a estos tipos de pandilleros, no acuden, no vienen, no van. Yo lo digo con experiencia, porque yo lo hice. Señores fiscales, pongan la mano al pecho. Ustedes tienen hijos, niños, nadie quiere que pase por esto. Es algo muy doloroso, muy triste. Yo sé por lo que los padres pasaron. Yo estuve con ellos acompañándoles, sé lo que ellos sufrieron. Y ahorita el niño no está sano, como dijo el fiscal, que está sano, no está sano. Es cierto que el niño ya despertó, pero el niño no camina. Necesita que alguien le agarre. Y no sabemos cuál será el resultado final. El presidente del Frente Cívico de Lamas dijo que no permitirá hechos violentos y las autoridades no explican el porqué de la decisión de dejar libres a los supuestos responsables. Pero lo que no podemos aceptar es que al pueblo de Lamas, los que administran justicia, no se les explique por qué razones, por qué motivos estos delincuentes que han atropellado contra este menor de edad, hoy están en libertad. Quién sabe, buscando quién va a ser su próxima víctima. Y eso el pueblo de Lamas no lo va a permitir jamás. Contra eso estamos haciendo. ¡Sí al deporte! ¡No a la violencia! ¡Sí al deporte! ¡No a la violencia! ¡Sí al deporte! Desde hace muchísimo tiempo atrás, el pueblo de Lamas se ha convertido en un pueblo muy pacífico, muy calmado. Porque siempre hemos considerado que es así nuestro pueblo de Lamas. Un pueblo realmente tranquilo, de mucha paz, de mucha calma. Donde el turista puede darse el lujo de quedarse ahí amanecido en la plaza y nada le iba a pasar. Donde cualquier ciudadano se sentía confiado en estas calles, de los jóvenes mismos, de esta ciudad. Pero sin embargo, amigas y amigos, las autoridades no le están respondiendo al pueblo. Las autoridades como Fiscalía, Poder Judicial, están haciendo un trabajo e inclusive la misma policía. Y aquí presentes queremos invitarles a que se involucren en las problemáticas del pueblo de Lamas y que no hagan justicia divorciada de la realidad de nuestra provincia. Los pobladores dijeron que seguirán exigiendo a las autoridades administren la justicia para todos por igual, que se interesen por la seguridad del pueblo. Justicia para allá, justicia para allá, justicia para allá, justicia para allá.